¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Daniel Ardila M y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para iniciar tu día bien informado. Estas fueron las palabras de Néstor Lorenzo sobre la cele luego de salir campeón de la Liga Peruana. Estoy feliz y orgulloso por el grupo que dejamos. Ahora me toca un reto difícil con Colombia, pero quiero que las cosas me salgan igual que aquí. La situación económica de Argentina podría complicar la llegada de Miguel Ángel Borja River, ya que al club se le habrían complicado el uso de dólares por la restricción del banco central de ese país. El equipo de Gallardo tiene hasta el 7 de julio para inscribir a Borja si lo quiere en sus filas. Rafa Santos Borré, Lucho Díaz y Luis Muriel se encontraron en un restaurante para hablar. La foto la posteó el Guajiro en sus redes sociales. Aunque aún no está confirmada la llegada de David Ospina a Al Nassar, el Napoli ya tendría su reemplazo. Según la cuenta BFoot, Keylor Navas llegaría a ocupar el lugar de Da Vinci en el club italiano. Harold Preciado anotó gol en la Liga Mexicana. Nuestro crack marcó el tercer gol de Santos Laguna en su victoria ante Rayados de Monterrey 4-3. Dylan Borrero también se hizo presente en el marcador en el empate a dos del New England frente al Cincinnati. Dylan marcó el primer tanto del partido. Lucho Díaz ya terminó sus vacaciones y estuvo presente en la primera jornada de pretemporada con el Liverpool, como lo mostró el club en sus redes sociales. Según Fabricio Romano, Luis Inisterra tendría todo listo para ser nuevo jugador de Leeds. Y a pesar de que no se ha hablado de precio, hasta el momento The Telegraph asegura que sería la venta más cara en la historia del Feyenoord. Nuestra selección Colombia Sub-17 perdió contra Bolivia 1-0 en los Juegos Bolivarianos y su próximo partido sería ante República Dominicana hoy a las 4 pm. Soñaba con jugar en mi país, en el césped de mi tierra, frente a los ojos de mi familia, mis amigos y de todas esas nuevas promesas del fútbol que me recuerdan a mí cuando tenía 15 años. Con gran tristeza veo como este sueño no se hará realidad. Tiene mucha ilusión y muchas ganas de estar en la Copa América, clasificar al Mundial y ganar el campeonato. Escribió en su Instagram Natalia Gaitán luego de ser la capitana de la selección por varios años y enterarse que no fue convocada para jugar la Copa América. Duván Zapata pasará por una resonancia magnética antes de empezar la temporada para evaluar su estado físico, luego de una temporada marcada por las lesiones, según informó la Gaceta de lo Sport. Esto es todo en titulares, no olvides que en unas horas se publicará el segundo video, así que activa tus notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Daniel Ardila M y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.